La felicidad es el revés de la tristeza 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 La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura. La tristeza es el camino seguro a la locura.